El presidente de la Comisión de Energía en el Senado, David Penchina, aseguró que los tiempos están puestos para que la primera quincena de julio salga en un periodo extraordinario las leyes secundarias de energía. Yo he dicho, por parte de mi grupo parlamentario, hay la aspiración de acompañar esta gran reforma, consecuentes además con lo que ha afirmado el señor presidente, antes de que concluya julio. Puede ser antes de la primera quincena. Frente a las acusaciones de los senadores del PRD que argumentaron no haber sido escuchados durante las reuniones de comisiones, David Penchina lo negó, pues aseguró que el 80% de las intervenciones en tribuna fueron hechas por legisladores perredistas. Y bueno, hay quien piensa, yo no quisiera calificarlo, que había una estrategia dilatoria. Cada quien está aquí en su derecho de hacer lo que a su interés convenga. En las comisiones unidas de energía y estudios legislativos aún quedan pendientes de discutir el tercero y cuarto dictamen, por lo que el presidente de la Comisión de Energía puntualizó que en las próximas horas se dará a conocer el tercer dictamen que contiene la creación de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Comisión Federal de Electricidad y reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Para el financiero Bloomberg, Blanca Becerril.